Y muy buenos días aquí otra vez, soy Renato Lagos y estamos en la Radio El Lido. Estoy de nuevo acompañado por mi gran compañero y amigo, Elmeja Briones. ¿Qué tal Elmeja, cómo estás? Hola Renato, muy buenos días. Yo muy bien aquí, un día muy alegre, un día muy especial, ya que es nuestra primera emisión en el mes aniversario. Pero, oye, este mes estamos recargado de cosas buenas y se vienen más cosas entretenidas también de aniversario de grupo. Y espero que lo pasen todos muy bien, nuestros radioescuchas. Por supuesto, todo lo que hacemos lo hacemos para ustedes, así que esperemos que les gusten mucho las cosas. Bueno, empezamos con nuestros primeros temas del video, Elmeja. ¿Qué dices? Sí, pero yo creo que antes vamos a presentar a los dos invitados que tenemos hoy día, porque sí, ahora tenemos dos invitados. Vamos a aumentar el presupuesto y vamos a traer a dos personas. ¿Pero de cuánto nos aumentaron el presupuesto? Aumentaron de cero a cero pesos, Renatito, de cero a cero. Realmente hace un aporte gigante. Y le damos muchísimas gracias por aportarnos tanto a nuestro gran proyecto y que sabemos que va a salir adelante, Ignacia, a esta magnífica donación de cero pesos. Exacto. Y con esos cero pesos pudimos contratar hoy día a nuestro primer invitado. Él es un hombre muy especial. Dicen que debería engordar un poquito, pero que aún así lo quieren mucho en su unidad. Este hombre es Ignacio Tapia. Bienvenido, Ignacio. Aplausos de Sordomu aquí. Hola, hola. Muchas gracias por esta linda presentación, Benjamín. Me espero muy contento de estar aquí en el primer capítulo de la radio del Nío. Me siento todo un poco aquí con usted. Perfecto. Sí, usted ya es parte de la farándula del grupo. No sé si se ha olvidado. Están en algunos rumores por ahí. Cuentan, dicen por ahí. Bueno, Renato, y nuestra otra invitada, creo que tú la leíste por ahí. Por supuesto. La segunda invitada de este maravilloso día es la misma, Katerin Albornoz. Hola, Kati, ¿cómo estás? Hola, chiquillos. Bien, bien aquí. Muy feliz de estar participando con usted en la radio del grupo en este mes tan especial. Muchísimas gracias, Kati. Y, oye, nuestra primera invitada, bueno, de este mes aniversario, y también a la que más le hemos hecho publicidad. Si recuerdan, en el episodio anterior, ya le hicimos parte a sus dos pymes, publicidad. Y por eso, en realidad, ha aceptado venir con nosotros, no es que le hayamos pagado con los otros pesos de Nacho. Muchas gracias por la publicidad, se agradece. Estupendo, pero Renato, cuéntanos cuál es el tema general del episodio de hoy día, cuéntale a nuestros invitados. Bueno, el tema general de este día, que vamos a estar hablando durante esta emisión, va a ser, redor de tambores, historias de campamento. ¿Quién, Mateo, en Chascarro, en campamento? Vamos a decirlo así. Sí, historia de campamento, mucho camping, mucha carpa. Y vamos a partir ya con algunas historias que nos van a contar nuestros invitados. Cuéntenos, díganos cuál ha sido una de sus historias más locas que ha ocurrido en cualquier campamento. En el primero que tuvieron, en el último quizás, así que tuvimos un poco mojado, mucha lluvia. Sí, la verdad es que durante tanto tiempo, es que hay algo que puedo destacar de los campamentos del grupo en la lluvia. Siempre, infaltable. No falta nunca. Típico. Campamento sin agüita, y nosotros con Poleri Short, no puede ser. No es campamento. No vale. No es campamento, exactamente. No, letrinas inundadas y todo ese tipo de cosas. Si no hay de esas cosas, ¿por qué hago de campamento? No tiene chiste. No tiene. Exacto, exacto. Pero... No sé cómo, ¿quién parte? Si la Katy... ¡Dame tú nomás! ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿El Nacho? El que comienza, el que comienza. Ya. Bueno, esto es una historia que, pensándolo así, es que un campamento tiene tantas historias y tantas locuras que hace por ahí. A través de los años, yo creo que las mayores locuras vienen por aquí como en avanzada, tal. Hay de todo tipo. Unidades mayores, diste. Unidades mayores. Pero, por el horario, no. Pero para todos... Para todos... Es una historia de la tropa. De hecho, no me pasó a mí. Y en un gran campamento muy lluvioso, fue en Chiloé. El gran campamento de Chiloé. El gran diluvio de Chiloé. El diluvio de Chiloé, nos faltaba el arca noé nomás para que nos fuéramos a salvar de salir de ahí. Y como llovió tanto ese campamento, nos obligó a estar mucho tiempo en Carpa. Esta historia me pasó con un gran amigo. Le pasó... No lo voy a nombrar, no sé si puedo decir nombres para aquí, pero... Un gran amigo que usaba el pelo rojo en ese tiempo. ¿Cuántas personas usaban el pelo rojo ahí? Pocas. La cosa es que como yo creo que pasaba en ese tiempo, no éramos los mejores cocineros dentro de... Del grupo. En la tropa. No nos destacábamos por tener las mejores comidas. Y tocó... A este muchacho que en su unidad hicieron porotos. Todos hicieron porotos. Y en su unidad los porotos quedaron crudos. ¿Porotos? Crudos. En el campamento. Uf, qué rico. ¿La qué? Cosa más buena. Uy. Después de un día de trabajo, llegué a comer porotos crudos. Nadie comió, pero por supuesto, mi amigo porfiado sí comió. Se los comió igual. Bajo la advertencia de que le iban a hacer nada. Uf. Llegó la noche, hora de dormir. Y me contó este muchacho que durante la noche se sintió un poco más. ¿Ya? Muy mal, de hecho. Y me dolió el estómago. Y para decirlo, le dieron ganas de... De botar los porotos. Creo que todos entendemos a lo que se refiere. Entendemos a lo que se refiere. Y estaba... Había tanta gente dentro de esa carpa. Y estaba tan mojado fuera. Que no logró salir de la carpa. Así que encontró una chala dentro de su carpa. Así que no yo mejor acción que dejar esto dentro de esa chala. Dejar los porotos, dejarlo en la chala. Las sirvidas. En su chala. Y en la mañana se fue a dormir, por supuesto. Y en la mañana, como todos, despiertan con sueño. Algunos con ganas de ir al baño. Un patrullero. Que era el dueño de su chala. Medio dormido. Salió y se puso su chala. Por supuesto. Con porotitos. Y salió para afuera de la carpa. Con el pie lleno de porotos. Que eran del amiguito. Y esto es una historia loca. Bueno, una historia va a empezar esta... Sí, bastante loca la historia. Suavecito. Por si a alguien le toca el radio de almuerzo escucharlo. Sí, justamente no es... No estábamos con las doce. Siento, las doce y tanto ya. Uy, uy, uy. No tiene gente almorzando nada. Sí, Katy, bueno, difícil de... Se está comiendo los ricos porotos, hijo. Difícil de superar esa historia, Katy, no... O sea, ¿qué impresión te deja también? Sí, me juro. La clase de historia de la tropa, la antigua tropa. La antigua tropa. Sí. No, nosotros éramos un poco más maldadosas, la verdad. Ustedes en la compañía en esa época. Más más maldadosas que dejar... Sí. Dejas porotos en la charla. No, éramos maldadosas. Para no hacer alguna cosa, en realidad. Ah, ya, ya, ya. Buscando la frujera por ahí. Claro. No, me acuerdo de un campamento. Yo recién había pasado a la colondrina. O sea, de la colondrina a las guías. Ya. Y no me acuerdo si era el día de la gymkana o el día del raid. Pero la cosa es que una patrulla tenía que preparar el desayuno. Y había un grupo de niñas que no quería participar de esta actividad. Entonces, no se le ocurrió... Se le ocurrió la brillante idea de tomar leche con manjar, con mermelada. Y le echaron, bueno, el endulzante de la leche. Y aparte se comieron un pan con pate. Pasó el rato. Pregunta, tengo una pregunta. O sea que prepararon una bomba en su estómago a propósito. Esto era como una especie de poción de brujería. ¿Qué onda? Fue estirando la brujería ahí. La intención de enfermarnos de la guata y no poder participar de la actividad. ¿Era literalmente brujería? La brujería de campo. Pasó el rato. Como cinco niñas fueron derechas a la letrina. No podían parar de hacer sus necesidades. Y estuvieron mal de la guata dos días. Completos. Y se perdieron de cantidades. Bueno, niños, niñas. No hagan nada de estas dos historias en su campamento, en su experiencia. No, y después terminaron en la costa mal. Mal, sí. Una de ellas, sí, por intoxicación. Sí, una cosa así. Una de ellas. Sí. No voy a reír el nombre. Pero fue en el año. Fueron hace muchos años atrás. Imagina a la Katia, sí. Echándole un sapo dentro de la olla. Haciendo una poca. Un poquito de mermelada. Un poquito de paté. Un zapito por aquí. Si no me recuerdo fue en el campamento de Barro Arana. Si no me recuerdo. Ah, no la cosa. Solo estaba dentro de ese grupo de chicas. ¿Tú estás incluida con esas chicas? Sí. Esa fue mi historia más loca. Bueno, igual hay otras más, pero ¿pa' qué? Bueno, si quieren saber más de esas historias, les pueden preguntar también por el esterno a la Katy. Sí. Uf, increíble, increíble. Oye, siguiendo con esta, nuestra temática de campamento. Ustedes saben que de repente hacemos esto con disfraces. Lo que nosotros llamamos mística. En otros grupos la llaman diferente. Pero somos Lemunantu, para nosotros es la mística. ¿Y cuáles han sido las místicas más icónicas? Las que más les han gustado. Las que podríamos decir son las mejores místicas de todos los campamentos. ¡Guau! ¡Qué capeta! Es lindísimo. ¿Talista, lindísica? ¡Uy! Son tantas, sí. Por ejemplo, puedo decir la mía, personalmente mi favorita, fue la del Señor de los Anillos. ¡Oh, sí! Ver ahí, corriendo a unos rojirri, fue una cosa épica para mí. Increíble. Espero que se vuelva a repetir, así que si quieren pueden dejar acá abajo los comentarios, que se repita el Señor de los Anillos en Mística de Campamento. O también podemos volver a ver. ¿Qué quieren ver? También, también. O su favorita. El Señor de los Anillos fue una buena mística. Recuerdo haber sido uno de esos rojirri, no sé si se corre. Justamente, justamente. Pero, ¿cuáles fueron sus favoritas, Nacho o Katy? O cuando fue vikingos. Vikingos. Sí, esa me gustó. Pero fue en una jornada, sí. Nos fueron a un campamento. Bueno, se aprovechan poco en jornada. Sí, pero esa como que la recuerdo mucho porque fue súper entretenida. Y hicimos una cena, me acuerdo, igual, a la luz de las velas y todo. Sí, es verdad. Bueno, también el helado que hay de la serie de vikingos. ¿Se podría tomar una mística de vikingos para algún campamento y alargarla más? Oye, sí. Y hacer construcciones así vikingas, sí, muy bacanas. Construcciones vikingas. Llamarnos carpa vikinga. Hacer barcos vikingos. Estoy entretenido. Campamento ultra vikingo. Campamento vikingo. Bueno, en todo caso, aquí la gente tiene los comentarios para que nos puedan dejar y decir si es que realmente quieren ver alguna mística de vikingos ahí en un campamento o algunas construcciones de vikingos. Puedes saber. La Katy dijo que se pone con las construcciones de vikingos y yo no escuché. ¿Qué te dices? Sí, es verdad. Verifico aquí. No está dando las imágenes de que aprueba, aprueba. Aquí ninguno es un mentiroso. El scout es digno de confianza. Oye, Nacho, ¿cuál es la tuya, eh? ¿Cuál es tu mística favorita? ¿Alguna que recuerde? Sí. Que recuerda mucho. O, eh, recuerdo que antiguamente las místicas eran un poco más, eh, ¿cómo decirlo? Eh, para asustar que ahora. Ahora están más suavecitos, están todos más tranquilos. Pero hay místicas de jornadas muy buenas que han salido, que decían que no. Que las dejábamos de lado. Recuerdo una jornada en que hubo una de miedo. O sea, colgaron un personaje del techo. Y esa mística dio mucho miedo. Estuvo muy buena. Me sacó mucho provecho. Hubieron, era bien unas perlas que se supone que había que juntar. Pero eran muy buenas. O un... Y hay una mística que mucha gente dice que es muy buena. Yo no fuese con todo el pensamiento, entonces no te sabría decir. ¿Cuál? Que fue la de Hades, que es la que tuvo muy buena recibida la mística. La de... Una de dioses griegos. Sí, pero no la que se hizo hace poco. No, no. Sí, yo me acuerdo. Fue mi primera mística también. Mi primer campamento. Y la tropa era Nércule. Eran como los hijos de Ares. Eran como... Oh, no me acuerdo de eso. Yo la recuerdo porque ahí ellos usaban una moneda, los dracmas. Que era como una moneda griega, eso supone. Entonces podían hacer cualquier tarea por ganar dracmas. Nosotros le pedíamos a los dirigentes que no dieran dracmas para que los troperos no hicieran algunas cosas. Los hermanos las carpan. La que... La que... Aprovechaba un poquito. Aprovechaba el bug, dicen por ahí. La que recuerdo de campamento igual fue una de unos zombies, ¿se acuerdan? Oh, no, no. Esa es todo muy buena. Es todo muy buena. Sí, ahora que lo recuerdo... Renato es más chiquitito. Me quedo con la de los troditos. No, se me acuerdo, pero ya nos viste. A ver. Los dirigentes, los anuales, el clan creo que eran zombies, pero salió muy buena. Sí. Recuerdo ver salir una persona de la tierra. Sí, sí. Yo recuerdo que también de baja la tierra. Me acuerdo que Claudio Godoy ahí estaba enterrado en la tierra. ¿Era el Claudio más? Sí. Era Claudio. Él era. Bueno, hay que compartirle este episodio a Claudio porque la vea y nos comenta algo ahí abajito. Oye, ya está haciendo tiempo de que pongamos alguna cancióncita, ¿no cierto, Renato? Bueno, si es que así lo quieren, vamos a ir con nuestra primera canción de esta tarde. Esta canción fue muy escuchada durante estas vacaciones y yo todavía la tengo pegada realmente. Todavía la sigo talareando cuando se me viene a la mente. Esta canción es Blinding Lights de The Weeknd. ¿La marginalizoría en la tarde? Gracias. 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 Oye, qué timón. Me encanta, no sé. Yo soy un poco de la música más hardcore, pero igual me llega. Se me pegó mucho en su tiempo. Sí, me voy a estar cantando por todo el día. Sí, bueno, igual. Lo voy a estar pegado por todo el día. No puedo trabajar. No dudo. Ya. Volviendo ya con nuestros invitados. ¿Qué les pareció la canción? ¿Les gustó? Sí, buena. Buena buena. 20 más. ¿Qué pasa? Un temón Y Renato Volviendo con los temas de campamento ¿A ti te ha tocado Alguna vez cocinar En alguno? Uff, racinar Esos tallarines pegados Tallarines de las mejores Y de las peores también puede salir Comidas de campamento Pero ahora queremos saber un poco de nuestros invitados Cómo ha sido su experiencia De vida en su larga trayectoria De grupo ¿Cuáles han sido sus mejores Y sus peores Almuerzos, cenas, desayunos Lo que ustedes quieran ¿Cati, por ejemplo? Ya, voy a partir yo Yo creo que la mejor comida de campamento Bueno, y siempre me gusta en realidad Ha sido el arroz con croqueta De Jurel Me encanta Un clásico De comida favorita La verdad También la preparas Fuera de los campamentos En la vida diaria Increíble Muy sencilla Sí, muy sencilla Muy elementicia Y muy rica Muy, muy rica Competitiva Sí, es mi comida favorita de campamento Y la verdad es que igual A las niñas en la compañía Les queda bastante bien Así que no, teníamos malas experiencias Con esas Qué rico Qué rico Son lo mejor ahora Como dirigente Tener beneficiarios Que cocinen rico Y lo mejor Afortunadamente Las niñas en la compañía Cocinan muy, muy bien Y cuando yo estaba en la guía Están bien Así que No No he probado comida tan mala Tú tenías especialidad De cocina ¿No es cierto, Cati? Sí, también Ah, por eso De ahí salen las buenas comidas Yo recuerdo Haber estado en la tropa Y la Cati llegó a ayudarme a cocinar En algún momento Verdad, sí lo recuerdo Con los mejores cocineros Haciendo trampa Por eso los castores Después ganaban La mejor comida Sí, sí Lo iba a ayudar de repente Oye, Cati Y tu experiencia culinaria ¿Cuál ha sido la peor? La peor es ¿Te acuerdas? ¿Te dan ganas de...? La leche Soy como más exquisita Con la leche ¿Ah, la leche? Sí, cuando tienen grumos Por ejemplo Uy, no, no puedo Y una vez No son muy expertas En preparar la leche Pero ha mejorado de a poco Han ido mejorando Que es lo importante Y, pero Ahora es otras mismas Con el tiempo Uno va aprendiendo En realidad Y una vez En un desayuno Porque nosotros hacemos Una patrulla Cocina para toda la compañía Y una vez Igual a nosotras Se nos quedó La leche llena de grumos Así No, no Súper dulce Si no, mal, 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 mal No me gusta Es cuando aplicas Y tú sentías el grumos En la boca ¡No, no, no! Que ella no te la tomas Sino que te comes la leche Sí, sí Sí, es verdad Oye, Katy Malo, malo ¿Algún consejo Para que no queden grumos Entonces? Te lo sabes Me la tomas un rato Muy bien Se volvele Se volvele mucho Sí El confiable Es fumado El confiable Es fumado Sí Andale con todo O sea, la gente no puede ver Lo que estoy haciendo Pero me estoy revolviendo Todo estamos girando la mano ahora Si estamos girando la mano Podemos robar De muñeca Sí Eso es lo que he intentado explicar No lo critiquen Porque sabemos que no lo veo No es cierto Temas de radio Temas de radio Oh, y no, no El puré de... El puré de caja Oh, qué cosa más mala ¿No? El puré de caja Oh Hay un dios Un dios cocinando puré de caja Mal Tengo que decir Sopa de lava Tiene su truco Sopa de piña Yo escuchaba que le decían La sopa de piña Pero ahí Personalmente Un puré con jugo Un puré con jugo Ahí Personalmente Lo que yo hacía Era echar un poco menos De la leche que pedía Entonces te quedaba Un poco más de espeso Pero en realidad Ir probando De a poquitito más Sí A mí me quedaba súper malo Y después descubrí Que lo podía mezclar Con poma natural así Y quedaba muy bueno También Eso es muy verdad Sí Una papita Una mezcla entre los dos purés Queda muy rico Salva, salva Salva Usamos esa técnica Los lobatos cayeron Si es que algún lobato Está escuchando esto El puré de campamento Era de caja Lo siento Y lo seguirá siendo Como cómo se sucede Lo voy a seguir siendo No va a cambiar Oye Estos trucos también Estos trucos se los podemos decir A los apoderados También como dice la Katy Las papas están un poco caras Ahí pueden Engañar a sus hijos Un gallito inocente La mentiría blanca Hoy Nacho Nos van a dar cuenta La experiencia de campamento Nos van a dar cuenta De una diferencia Exacto, exacto Nacho, cuéntanos ¿Cuál es tu mejor comida? Tu mejor experiencia Y tu peor experiencia de comida En algún campamento A diferencia de la Katy Como trabajo en unidades menores Nosotros cocinamos Así que en Manada Nos aseguramos De que la comida Siempre quede buena La comida siempre Se come bien en la banda No me noventa la cocina Pero aquí con Benjamín Conoce la experiencia De la comida en Manada Y es bueno Siempre llegan ¿Algún que otro paracaidista A comer de las unidades menores? Confirmo Yo he llegado Llegan a buscar Pero se come bien Más trípicamente Los del clan Buscando algún servicio Entre unas grandes familias Sí Antes decía eso Alguna persona Un Javier de Palo Ahora está en el clan Alto Y bien pálido Tiene una hermana Un rubio 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 alto Sí Siempre le dejamos una parte No va a llegar Es como El meme de alguien Que sale así de la nada Sí Es como El clan llegando Que el comida de la banda Cuando se esconde Pero este al revés Aparece Uff Uff Hola Volviendo Mira Mi mejores comida Yo creo Que va en los Tallarines Muchos quizás Pensarán que son Las papas frías El día de la papas Son Pero Se hacen tantas papas Que se enfrian Y me quedan tan buenas Pero Los tallarines con salsa Son buenísimos Más si son espirales Si son espirales Oh buenísimos Buenísimo Ahí va mi mejor Es difícil Es difícil Que quede mal Un paquete de tallarines O sea Es de buen quedar pegado Pero Buen quedar pegado Sí Es verdad Buen quedar pegado Bueno sí Venja no me estáis Más de una vez Que hagan pegado Yo no sé Tú lo sabes Todos lo sabemos Van a quedar pegado Esto es la vida Y hay unidades que ocupan Carne de soya Y de repente No les quedaba muy rica Venga Tú tendrás que saber De esto En un par de En un par de campamentos Vaya Sabes como Que se me va a dar A la carne de soya Cosas de pioneros Cosas de pioneros ¿Cuál ha sido la peor? Una cosa que La ves La recuerdas En tu mente Lo siento que la vi así Pero hay que dirigirse Directamente Donde todos pensamos Que A la tropa Es que Yo creo que Los mejores Los mejores Tecarros salieron En la tropa O en la compañía En la tropa Sí Siempre salen ahí En intermedia Que a los Tecarros más Una etapa De mucho aprendizaje Aprendizaje Con ensayo Y error Ahí va el aprendizaje A la mala Mucho error Más error Que Que es eso Bueno pero De los errores Aprenden Claro Bueno A veces Los errores Son muy grandes Como dice Yo creo que Eso me enseñó A no ser Revolvido En la vida Pero lo peor Que comió De verdad Lo peor Que comió Era el puré El puré En esos tiempos Muy mal Jugo Era de verdad Un jugo Y un jugo Salado Que Lo dejábamos Cocinar Como Una hora Para ver Si se evaporaba El agua Pero no funcionaba Están malos Tenía como Que se me hicieron En un plato hondo Porque si no No podías comértelo Y no Es malo 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 Y Yo recuerdo Una vez que Literalmente Le echaron Jugo de puré Jugo de piña Jugo de piña Jugo de piña Que sería Que sería En este caso Algo Que nos puede resultar Muy útil De repente Pero en este caso Vamos a hablar De lo contrario Las construcciones Más inútiles De campamento Que hayan visto Desde Desde algún Tendedero De esos Que se caen Hasta Uf La imaginación Es el límite Han visto Alguna cosa Que ustedes Hayan pasado Por alguna unidad Y dicen ¿Y para qué Tienen eso Si Se ha pasado Pero estoy Recordando Que era Eso supone Que Que función Cumplía Si Mira Yo Las construcciones Más inútiles Que he visto Y que Digo que hasta el momento Todavía Que es una De las construcciones Más inútiles Sin ofender a nadie Que alguien Que piense Lo contrario Si alguien Piensa lo contrario Escribame Y que me lo diga Voy a tratar Algo El zapatero El zapatero Nunca Funciona El zapatero He visto gente Que he estado Tres días Haciendo un zapatero Y los zapatero Y cuando lo logran Vi gente Dejar los zapatos En el zapatero En la noche Y me decían Todos mojados Por el rato Todos mojados No servía para nada Bueno Hay que tener Hay que tener Certo cuidado Con algunas Construcciones Y la cuestión Que hay otras cosas Más importantes Y Alguna construcción Que vi muy mala En su momento Que no encuentre Que yo que sea inútil Pero que Esa construcción Puntualmente Era inútil Era un tendedero En chileno Era un tendedero Totalmente de acuerdo Primero Un tirante Que yo vio No sé No También estuvo En la Yo igual lo vi En la compañía Ahí Ponías una polera Y mojada Y el tendedero Se cae Y el tendedero Estuvo ahí De adorno Pero el adorno Pero eso De lo bonito Para sumarle un puntito A las construcciones Yo le restaría Lo que cuentas Lo intenso Claro Por ahí Por ahí Oye Katy ¿Tú qué has visto Por ahí En tu larga Experiencia? Yo Creo que Lo más inútil Son O bueno Depende cómo se haga También Son los cerquitos Que hacen Para delimitar Los espacios de patrulla Por ejemplo O los de unidad Ya Y ponen un palo Con el lado Uno al lado del otro O con cierta distancia Y no ponen nada Entre medio He visto mucho eso Que tiene de sentido Eso Y también de repente Cuando le ponen No sé Pita o algo Entre medio Igual es como Medio inútil En el sentido De que Bueno no sé Si es inútil La construcción O la persona Que va caminando Porque uno suele Tropezarse con eso Porque Uno no lo ve Es cuando uno empieza A cortar las bolsas Y empiezan a amarrar Para la noche Los vientos Claro Eso uno nunca lo hace Y yo misma Me callo Con muchas veces También por esos cercos El problema es Cuando los espacios Son muy chicos Y quedan las cartas Con los vientos puestos Y por donde tú tienes que pasar Que al cerquito Entonces O te tropezás con el viento O te tropezás con el cerco Con el cerco Hay que elegir El mal peor El mal menor Yo creo que Lo mejor sería Tropezarse con el cerquito Votarlo Y después que no No pares más Para poder pasar Porque si no Es el problema Ay Todo el esfuerzo Todo el cariño Una cosa Yo creo que Yo también he visto eso Ahora que lo he visto Yo también he visto eso Y Yo creo que Lo único es que respetan Porque se dice mucho Como todos se saltan En ese cerco Nadie lo respeta Todos pasan por encima Y la patrulla Generalmente dice Por favor La puerta está al lado Pasen por la puerta Yo creo que ellos son Y lo único que respetan Es el cerco No sirve nada más Que el adorno Y ojo Que he visto Que algunos patrulleros Los mismos patrulleros Tampoco lo respetan Pasan por encima Tampoco ¿Te he visto? La encuentro Inútil Yo creo que rompiste Unos corazones Al decir eso Bueno debo confesar Que yo igual Me miraba en hacer cerquitos Hasta que descubrí Que era inútil Pero vamos a intentar Llegaba chica La compañía Pero siempre me mandaban A hacer el tendedero Y yo de verdad Era un asco Haciendo tendedero Yo hacía esos tendederos Que hacía Dijo Nacho Un palo al lado Otro Y una pita Esos tendederos Hacía yo Se juntaban al medio Sí O se caían Para el lado Se rompieron Los palos Y se venían Para el lado Sí De frente Igual hice muchos De eso Que te reen Me acordé ahora Con eso de Chiloé Mucha lluvia Me acuerdo Este basurero inútil No sé si lo ubican Que son tres palos Y la bolsa Y se rellena de agua Entonces No le ponen tapa No le ponen nada Y la bolsa se rompe Porque le entierran Los palos nomás Y a grande lo ve Grande lo ve Que tiene Muchísimas construcciones Así que Para todos Nuestros Radioescuchas Por favor Dedíquenle un poquito De tiempo A cranear Las construcciones Que van a hacer En el capamento Las pueden planificar A ningún problema Pero recuerda Los basureros Son importantes Son importantes Son importantes Son importantes Tenerlos Pero tienen que Bien hecho No No tienen que Se han hecho Porque después Se pueden romper Y es un problema Porque hay que volver A recoger Exacto Pero por eso mismo Hay que hacer La invitación A los chiquillos Que se interioricen En los nudos En los amarres Estamos haciendo spam Para que en algún momento Salgan botellas Tenudos O dos amarres No, no, no Nosotros somos algo Es necesario Por supuesto Oye Vamos con una preguntita Un poco ya Quizás personal Entre el Y algo que A todos nos ha tocado Ya que estamos Con las cuestiones Nosotros somos los viejos A todos nos ha tocado Cuando hemos pasado Por las unidades mayores En avanzada O clan Esto es El ir de servicio Y es típico Los primeros días Ayudar a las unidades menores A ciertas Construcciones Más importantes Y estas son La letrina Y las canaletas ¿Qué preferían Ustedes hacer ahí En esos dos casos? ¿Qué preferirían En un hipotético caso Que les tocara O hacer la letrina De una unidad O las canaletas Para todo el grupo? Todas Todas las capas de un grupo Yo ¿Quién da letrina? ¿Le da el colacho? Dale tú No se pelea No se pelea Ya la tenía Ya la tenía Dale tú La letrina Me gusta hacer la letrina A mí ¿Te gusta hacer letrina? ¿Y por qué? Sí No sé Como que el hecho De estar con una pala Sacando tierra Y haciendo el obvio Como que Me motivo así O ir a buscar Ir a buscar palos También entretenidos Así que me gusta Siempre me ofrecí Me acuerdo De hacer la telrina Unidad Y para hacer las de otras También Como que siempre iba yo 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 con presión Pero Tampoco La vuelquita Hacer las canaletas Porque igual Como que me gustan Cuando llueve Sobre todo Como que me gusta Salir con Chori Polera Y chala Chori chala Decían ahí Chori chala Las canalas Las canaletas Las canalas Y ahí mojándose Y todo Entretenido Igual Entretenido Pero siempre Me ofrecí Para hacer letrinas Tú prefieres letrinas Oye Y en esto De las letrinas ¿Tú le pegas algún Algún arte A las letrinas? ¿Querés tu forma? Coloca dos palos paralelos Y uno Travesaño Depende 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 el terreno Ya Hay que celebrar la acción topográfica de la tierra Sí Pero no Esto depende De repente hago como una especie de triángulo O simplemente dos palos Y depende Como arco de fútbol O arco de fútbol parece Claro Es bueno Es bueno Echar algunos Joles Como futuro ingeniero civil Puedo decir que lo que dice la Katy Es muy acertado Tiene que medir el terreno Tiene que darle una forma específica a cada letrina No puede ser Llegar y hacer su forma específica O sea una forma cualquiera Realmente la Katy es una experta Yo podría decir que es una experta En el tema de hacer letrinas Lo puedo decir ahí Cosas de ingenieros Que nosotros los mortales No alcanzamos a captar bien Yo tampoco Porque todavía no se ve la cara Pero sé que va por ahí Algo con letrinas tenía que ver Una cosa No sé si es Mi tesis era esa Oye Nacho ¿Tú qué prefieres? ¿Letrinas o las canalas? Las canalas Ya Al igual que la Katy Yo soy un letrinero Amor y ti Letrinero Sí Me gusta más hacer las letrinas Me gusta como dice la Katy Estar metido dentro del hoyo Todo embarrado Con la pala Siento que estáis más tranquilos Te dan un poco más de tiempo Y puedes manejarlo más A tu ritmo Me gusta estar ahí Dentro del hoyo Sacando tierra Y no falta el que te lleva el juguito No falta El guiñigo en el guión de jugo El buen samaritano El que es malo El hati El hati Y se puede ver el juguito Pero me gusta Porque habitualmente son de a dos Y da para conversar mucho Pero lo que sí Es que pueden estar todo peor Porque es un Termináis bien que me ha ido Haciendo las canaletas Es que hay No Como decía la que te di Depende del lugar Depende del lugar Lo voy a terminar un poco más mojado Claro Pero me gusta No, la canaleta Es como encuentro Todo el rato lo mismo Y termino Algo un poco aburrido Y no puedo Oye ¿Cómo son ustedes En la velocidad Al respecto de eso? Porque igual Hiciste cierta presión De que no puedes llegar A pasar dos, tres días Sin hacer canaleta Sin hacer la letrina Las canaletas pueden aguantar Hasta que no llueva Pero No, yo máximo Me he demorado ¿Al segundo día Siempre estás lista? Sí Un día Un día Lo habéis trabajado Y la tenéis lista Y yo soy del Del modelo más Clásico Del modelo clásico Dos palitos Y uno atravesado Pero bien firme Igual le podéis poner Unos apoyos al lado Y entrar Es que los apoyes Que amarre usa ahí Que no El cuadrado Típico El viejo confiable El viejo confiable Y tienes sacado Los pilares centrales Tienes que tener El futuro Ya, ya Recuerdo una vez Haber limado El palo Del centro En el que te sentabas Ese es mi mejor letrina La dejamos Suave Sí Y quedó suave Sí Da gusto sentarse Ahí En esa letrina Sí, me acuerdo Que igual Con la cabísima Una letrina En un campamento Cuando íbamos En la basada Creo No, en el clan Igual Hicimos puertita Le pusimos una cosita Para poner el confort Arreglamos el asiento No, estaba bien buena Igual Nos desmeramos Por esa letrina Ahora las letrinas Vienen con Ahora las letrinas Vienen con asiento Water Todavía No me gustan No me gustan Pero Es que se sentí ¿Qué va a faltar Ahora va a venir Un sofá Imagínense Una letrina Sofá Tomás Te tirás para atrás Y te echás Y a mirar una película Levantáis las patitas Oh chiquillas ¿Se acuerdan De esa letrina Del campamento De mi calma Que era Mirando el bosque Oh En la avanzada ¿Se acuerdan o no? Qué bellos tiempos Qué bellos tiempos Ahí cuando La estética del lugar Ayuda Al Al relajar Los intestinos Al tránsito Al tránsito Yo recuerdo Que en la tropa De mi calma Teníamos Nuestra letrina Literalmente O sea Como unos pasos Más allá de la letrina Al frente Había como Una caída en río Entonces Como que Tú te tirás Teníamos toda la parte Adelante Despejada Para que pudieras Mirar para adelante El río Las montañas El problema Es que al otro lado Nuestra letrina Estíamos demasiado cerca De la compañía Entonces Menos mal La presión Para que no se viera nada Ahí La presión De que Que justo Te pase nada Ojo que yo No estaba haciendo la letrina En ese momento Me lavarán Muchas gracias Y para que no digan Que esto No es radio Vamos a ir con Otra cancioncita Para que Siga el ánimo De la gente Un poquito de descanso También para nuestros invitados Estos son los Red Hot Chili Peppers Con su canción Uno de los que Dirían la más icónica California Kitchen Que la disfruten ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, Renato, vamos ahora con algunos saluditos que nos han llegado a nuestro WhatsApp. Recuerdo que siempre lo dejamos abajo en la descripción. También está en las redes sociales, en Instagram de grupo. Ahí nos pueden mandar cualquier audio, cualquier saludo por inscrito que quieran enviar por aquí. Siempre en buena onda, como siempre digo. Así que, Renato, ¿cuál es el primero de nuestros saludos? Y bueno, para nuestro primer saludo tenemos un saludo a nuestra querida banda Anturremu, que estuvo de aniversario este pasado 5 de agosto. Buen vuelo y felices 27, chicas. Muchas felicidades por esos 27 añitos que tiene la banda. Felicidades a las pequeñitas de nuestro grupo. También nos llega un saludo para la mami de Hati. Hola, mami, al fin lo logré. Este Hati que lo decía hace mucho, ya cambiase el nombre. Bueno, seguimos con un saludo para el grupo de Fernando. ¿Nos tomamos un cafecito? Yo necesito una hora para despertar. Recuerden ahí también la invitación a ver el programa de Fernando, nuestro casé de la bandada. Llega un saludo para la radio El Nido, o sea, nosotros, de El Jot Editor, de Chakroyoves. Asumiendo que en realidad tratamos de quitarle el trabajo, no, esto es solamente otro medio de difusión de nuestro querido grupo. Nunca quisimos, nunca quereremos robarle su trabajo, el clan, no, por favor. Para nada, para nada. Por favor. No, este me ha afectado al siguiente, ¿eh? Un saludo para Maquina de la Manada. ¿Por qué mataste a Renato? No, me mataron. En paz descansa, amigo, en paz descansa. ¿Qué me hicieron? Un saludo para la racha de Franco. Paga lo que debes. Dicen ahí que hay una especie de deuda con un poco de harina, un plato. Yo recuerdo esas cosas que tienes que recordarle que la... Tienes que hacer un jueguito con harina para que la leche se sucia un poquito, porque la otra vez que hicimos un juego con harina, no sé, que eso es sucia. Fue la última y no, no, no metió la carne en harina. Se excusó después. Mira, mira, ¿eh? No me excusé esa racha, ¿eh? Dejen los comentarios si quieren ver el reto de la harina de la racha en vivo y en directo por nuestro live de Instagram de grupo. Ay, pero qué buena idea, ¿se te ocurre? Bueno, sigamos. Un saludo para Dinamarca, de nuestra radio. Bueno, algún día nos van a quitar el copyright y nos podrán escuchar allá. Sí, sí, vamos a filtrar un poco esas canciones para que en Dinamarca también nos puedan escuchar. Sabemos que tenemos fans de ahí, solo que ellos no lo saben. Algunos nos quieren, pero aún no nos conocen. No nos conocen, pero nos quieren. Ahí está el punto. Exactamente, exactamente. El último de nuestros saludos. Este es para quienes no escucharon nuestro episodio anterior. Les recordamos que aún pueden hacerlo si buscan en nuestra lista de reproducción de grupo. En YouTube ustedes ponen Leonantu y aparecemos de los primeros. Mira cómo se leo un poquito el spam. Un poco de autopropaganda no hace mal. Y esa fue nuestra sección de saludos con todos los que nos llegaron a nuestro querido WhatsApp. Ahora, Renato, vamos con una de tus secciones favoritas de nuestra radio. Uy, esta sección me encanta. Esta es la gran y conocida sección Buen Dato Crack. Así es, Buen Dato Crack, donde damos algunos de los datos más inútiles de sabiduría popular de nuestro querido planeta Tierra. Hoy les traemos dos. Hoy día traemos dos. Versión especial. Por ejemplo, el primero de ellos es que... ¿Sabías que así como los perros orinan para marcar su territorio, los gallos cantan en las mañanas para delimitar el suyo? Y lo hacen en las mañanas porque a esa hora las aves están más activas que en cualquier otro horario. Y el segundo de ellos es que... ¿Sabías que hay... 192.997.701.600.028.800 De diferentes combinaciones de color posibles en un cubo Rubik? ¡Wow! ¡Qué interesante, Benja! ¡Un muy buen dato, Crack! ¡Ojalá te lo hubiera preguntado! ¡Oh, qué bueno! La verdad, estos son nuestros queridos datos de hoy día, querida gente. Todos muy queridos por mí. ¿Vamos con alguna cancioncita, Renato? Por supuesto, y esto dice así. Dale, 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 que si su mujer tiene hambre... Esto es Hambre de Jepe. ¡Hambre de Jepe! ¡Hambre de Jepe! ¡Hambre de Jepe! Si tu hombre tiene hambre, dale, dale, dale me comer. Si todos tenemos hambre, alguien, alguien, alguien tiene que ser, no es que nos quiten hambre. Pero no cualquiera, puedes hacernos bien. Puedes hacernos bien. Puedes hacernos bien. Puedes hacernos bien. Música, dientes y pasos, el ritmo caliente suena los tambores. Donde están los tenedores, la mesa servida, me falta el cuchillo. Se te cae la saliva, cual es la salida, haga tanta hambre. Cada uno que elija y lo que le sirva es llegar valiente. Si tu mujer tiene hambre, dale, dale, dale me comer, yo. Si tu mujer tiene hambre, dale, dale, dale me comer, yo. Si todos tenemos hambre, alguien, alguien, alguien tiene que ser, no es que nos quiten hambre. Que te hambre, pero no cualquiera, puedes hacernos bien. 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 Yo quiero que a tu boca se salga en la mía como un chiquillo nuevo. Que a tu bolas de la pita ya no deje girar. Que el papel con tu nombre se mezcle con muchos más. Ni que caiga, ni que caiga, ni que caiga, pero pocos van a durar. Tu tía de pina, ven y ya lo ves con la media pinta. Y tú no dejes ser que estás tan bien más linda que nunca. Si tu mujer tiene hambre, dale, dale, dale me comer, yo. Si todos tenemos hambre, alguien, 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 alguien tiene que ser, no es que nos quiten hambre. Pero no cualquiera, puedes hacernos bien. 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 Y eso fue GP, uno de nuestros más queridos artistas chilenos. Fue bastante famoso. Y aún así, yo todavía no sé cómo se pronuncia su nombre. Es GP, GP, GP. El GP. El GP, dicen Pavi. El GP. Pero, bueno Renatito, vamos con algunos anuncios de nuestros, no auspiciadores, sino que nosotros de buena voluntad. Estamos un poco de pantalla en nuestra radio. Que no tiene pantalla. El primero del día viene siendo Yoga Moksha. Prácticas de yoga para todos, todas, todes, todos. Para que te puedas doblar y desdoblar. Muchos son por ahí, ¿eh? Bueno, vamos con el siguiente anuncio. Esto es Torquebike. Él es el mismo que le sacó las rueditas a Freddy Turbina y le arregló la bici al tarro. Cachazo. Calidad. Un grande, un grande. Nuestro tercer anuncio viene para Antumalén, cosmética vegana, testada solo en los árboles con permiso de sus papis. Así que ahí compren, si necesitan, cosmética libre de crueldad animal. Estos han sido nuestros anuncios, que les recordamos. Vamos a dejar sus links a páginas de Instagram en la descripción. Ustedes pueden ahí, écharle un ojito, comprar algunos productitos. Y si van de parte de nosotros, no les van a dar ningún descuento, pero saben que son de calidad. Nosotros nunca vamos a decir algo que no es de calidad por todos. No, por supuesto. Aquí lo que recomendamos, lo recomendamos porque es bueno. Todo bueno, hay quienes le molan tú. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, ya pasamos ya a los fuertes, a los duros, a los que le viene directo. Toda la conversación. Estos temas se vienen hardcore. Tengo miedo, tengo miedo. Me espero que estén de miedo. Ustedes tranquilos, no le vamos a morder, no le vamos a pegar nada. Nadie, principalmente porque están un poco lejos, lo de la distancia del coronavirus. El contrato no decía eso, al nivel del fútbol. Pero bueno, vamos con el siguiente tema de esta conversación. Y esto es... Rodolet Amboros, por favor, señores. Rodolet Amores de Campamento. Rodolet Amores de Campamento. Así es, esta es la parte donde ya nos ponemos un poco más romanticones en nuestra radio El Nido. Y le damos el espacio a nuestros invitados para que recuerden esos amores fugaces que han tenido alrededor de las épocas. Amores de verano, porque el campamento, como saben, es en verano. O amores que hayan sido icónicos de tal o cual campamento. No necesariamente de ustedes, sino que de sus amigos, de sus amigas. Pero vamos a partir con Nacho. ¿Cuál es el amor, la pareja que más recuerda de alguno de los campamentos? Lo primero es que hay que decir algo primero. Nosotros no nos hacemos responsables de cualquier ruptura de amistad que salga de aquí porque los invitados hayan hablado de alguno romance que hay en el campamento de alguna persona en específico. Nosotros no nos hacemos responsables. Muchas gracias. Pero parejas icónicas de campamento que recuerden siempre salen en el jote. Siempre parecen en el jote las parejas icónicas. Y digo, uh, que recuerdes. Es que he visto tanta pareja a través de los años. Tanta cosa. He visto tanta cosa. ¿Crees que te recordemos alguna pareja tuya, Nacho? No, 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 no. Ve que eso fue directo, ¿verdad? Directo. Oye, ¿el locutor? Yo diría que un poco innecesario, pero... Todo sea por la audiencia. Aquí es cuando nos sube el rating. Oye, yo creo que a este tema todo le gusta. Sobre todo ahí en la GEDA. En realidad todo el grupo como que todo le se va con las parejas. Sí, sí, no sé. Aquí van a estar todos atentos. Adelántense el minuto. No sé en qué minuto vamos ya, pero... Se van a adelantar este minuto. Lo van a compartir desde aquí. Desde aquí. El minuto este es el bueno. Ahí parten los buenos. Este es el minuto y que nos monetizan. De hecho, lo vamos a cortar, lo vamos a subir. A otro lado, lo vamos a monetizar y vamos a ganar patas. ¿No vas a tirarse? Cash, cash, cash. Pero ya, enfoquémonos al tema. Deje de evadir. Algo icónico que recuerde en el campamento. Recuerdo a... ¿Puedo decir nombre aquí? ¿Por qué no? Recuerdo en su momento a que Joaquín Sampuri fue bien enamoradizo por su momento. Ah, ¿verdad? Sí. Fue... Siempre apareció por ahí en el Jorge enviando un saludo a alguna chiquilla. O de hecho, hasta alguna dirigente que actualmente está en dentro de nuestra fila. Y adora, perdón. Que diga no, hombre, po. No, no, no. No me quieras ser responsable de esto. Katy, si quieres le puedes complementar, no hay ningún problema. ¿Por qué no decirlo? Todos lo saben. Que lo diga. Que lo diga. Que lo diga. Empieza con Ja. Ah, no. Ay, no, no. Tuve el rating. A ver, ¿cómo va el rating? Boom. Somos 30 top. Ay, me sorprende. ¿Todo quién sabe qué va a decir, Nacho? Sí, siempre apareció en el Jote, la guiadora, actualmente, por unidades mayores. Fue icónico. Ahí fue polémico. Fue polémico, yo creo. Más que icónico. ¿Y polémico por qué? ¿Fue polémico? Oh, no recuerdo que haya sido polémico. Ah, no sé. Yo no lo sabía, entonces, por eso fue polémico. ¿Tú sabías que era polémico, pero no por qué? Sí. Es que a veces uno se enteraba, como estaba en otras unidades, se enteraba de ciertas cosas por el Jote. El Jote sería como un medio para saber qué estaba ocurriendo un poco en otras unidades. Siempre salía el de la unidad más pequeña, por ejemplo, unos lobatos que aparecieron aquí con este campamento. Estaban bien enamorados de este campamento, puedo decir. Uy, me acordé de uno épico. Cati, cuéntanos más de ese. Pero son de los beneficiarios, por... Ah, no lo uso. Sí, ahí no se puede contar mucho, más que experiencias propias. Sí, me acuerdo de un lobatito que estaba muy enamorado de una golondrina. Y sufría por su amor. Sí. Y salía siempre el Jote. Pasa mucho eso, pasa mucho. Las golondrinas nos terminan rompiendo el corazón a los lobatos. A todos. En especial a nosotros los lobatos de corazón. ¿Te rompieron el corazoncito, Benja, cuando iba en la unidad de menores? Sí, sí, me rompieron el corazoncito. ¿Qué muchacha te rompió el corazoncito? No, esta era una guía, sí. El amor. Sí, va. El amor no ha ayudado. Exacto. Y en este hombre. El amor no ha ayudado. Pero bueno, ya, el pasado es pasado. Cosas de la vida, lo superé. Ya. Y que no hacia adelante. Oye, mi consejo para todos los lobatos. ¿Por qué tanto tabú no se puede decir nombres? Nunca dijimos que no se podían. Que quede entretenido esto. Bueno, aquí también aprovecho para mandar entonces un saludo. Voy a revelar. Este era mi AP de lobatos. No sé si se acuerdan de la Danish Shop. Un beso para mí, un abrazo. Con una amistad, por supuesto. Con una amistad. Ya. ¿Sabes qué? Recordé una historia, pero de cuando era lobatos. Pero yo creo que me ha dado más ternura y llevar un poco de risa. Sí. Este es el tema del amor. En ese tiempo fue un campamento en el que las hormonas también estaban revolucionadas. Y habían bastantes enamorados de los colores. Y había uno en especial que estaba muy enamorado de la mano. Así que en la carpa en la noche organizamos un show. Porque nosotros dijimos, la única manera de que te pesques, esta chiquilla, es que tú muestres tus dotes de talento y la conquistes con una canción. Así que nos organizamos todos los novatos y fuimos a cantar a las golondrinas. Fuimos a cantar una canción de Wizzy y Yandel a las golos para que este novato amigo mío... Es romántico. ¿Verdad? Yo recuerdo eso. Yo lo recuerdo. Oh my gosh. Oh my gosh. Sí. Oh, buena. A cantar. ¿Lo rechazaron, por supuesto? Oh, wow. Que prensa. Pero fue... Iba muy bien la historia. Íbamos, íbamos bien. Vale. Bueno, y Katy, ya que estamos hablando de amores de pequeños, ¿tú tendrías alguna P cuando ibas en unidades menores? O en intermedias, quizá. Hoy, cuando era golondrina, amaba con... No, no lo amaba. Bueno, sí, no sé. Pero me gustaba mucho el Nacho Mora. Ah. Sí, te lo era. Él dio un saludo hace unos días atrás. Ay, broma. Sí, sí. Justamente, ¿verdad? Sí, me... Encontrando el amor esta semana. Ya, pero yo era pequeñita. Y yo lo miraba. Bueno, es que en realidad, en ese tiempo, todas las golondrinas... Yo era golondrina. De hecho, fue mi primer campamento. Que fue justamente en Caleta Rollizo. Que fue Mora. Este año, bueno, fue mi primer campamento de ese entonces. Y en ese tiempo, todos, 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 le gustaba... O sea, a Tanáculo, le gustaba el Nacho Mora. Y todavía, mirad, no me acuerdo. Veía cómo hacíamos constru... Veía cómo hacíamos constru... Él hacía construcciones. Y ahí estábamos todas ahí enamoradas de él. No me acuerdo. Todavía se pone nerviosa cuando habló de él. ¿Ah? Todavía se pone un poco nerviosa cuando habla. No, pero es que es chistoso. Porque ahora uno los ve y... Sí, es gracioso. Ojalá que vea el Nacho Mora. Uno contaría cosas, pero es que no sabe. Si la otra persona se puede sentir... ¿Cómo lo van a tomar? Pues sí, pues... Pero hay que tirarlo en clave. Hay que tirarlo en clave. Yo no sé, hay que los dos los putores, ¿ah? No sacarlo en clave. No, no, no. No es necesario, sí. ¿Por qué no decirlo si son cosas de niños? De niños. Ya, mire, yo cuando estaba en la tropa me molestaba con una chica. A mí me molestaba con una chica en el campamento. No quiero decir... Eh... Tu nombre empezaba con C. Con C empezaba finalmente. ¿A ti te gustaba una chica? Me molestaba con una chica. Ah. En tropero. En ese momento. Aparecía hasta en el jote. Por eso. Decía que tenía cara... Ya. ¿Cara de qué, perdón? Cara de... No sé, por ahí dejémoslo. Por ahí lo va. Como cara de chiste, cara de qué. Cara de chiste, sí. Cara de chiste. Ah, como si fuera un meme, sí. Como si fuera un meme andante. Como los memes. Y la risa. Ok, vamos, niño meme. Como los memes. Ah, ya. Sí, en esos tiempos me molestaba. Aparecía hasta en el jote por ahí. ¿Era real eso? ¿De verdad te gustaba esta chica con cara como de meme? No sé, no sé. Ahí nomás lo veo. Bueno, está firmando con la cabeza. Les cuento a nuestros radio escuchas. No pueden verlo. Está haciendo un sí rotundo. Y de hecho lo está moviendo bastante, voy a decir que sí. Mientras mira hacia el frente con una cara de realmente, diciendo que realmente lo quería. Con un sentimiento. No está diciendo que sí. Solo vamos a decir que sí. El Iván, el Iván Pérez. El actual dirigente. Ya. Yo lo ayudé con un amor de campamento cuando éramos chiquititos. Él era el olomato y yo era golondrina. Chant, chant. Ay, voy a decirnos nada más que tantos días. ¿Qué tanto? Ya, ya, ya. Y éramos muy pequeños cuando les gustaba la mariposa. No. Nadie estaba en un momento. Sí, era muy tierno. Y los dejábamos solos para que conversaran. Trañábamos cosas para que se juntaran en el entretenido. ¿Y floreció el romance en alguna ocasión? Mucho no me acuerdo. La historia incompleta. Vamos, sí. Recuerdo eso, que los molestábamos mucho. Y que el Iván le gustó. Bueno, si alguno de los involucrados nos escucha, pues ahí dejad los comentarios. La historia completa para no dejarnos metidos. Yo creo que hay algo que sea mucho. Pero había química, había química. No sé si tuvo frutos después, pero había química. Mucha onda. Había mucha onda. Pero algo, como decían, que se da mucho. Yo creo que, no sé, se dan los 10 días en el campamento. Ahí sufriendo. Como que se comparte el mismo dolor. Yo creo que... Conoce mejor a las personas también. También. Es como un amor cochino, por así decirlo. No cochino es mal pensado. Sino que están todos sucios. Están llenos de tierra. Como que uno se muestra tal como es nomás. Sí, claro. A eso voy. A eso voy. Entonces uno no se preocupa del físico, de ver al otro maquillado, de ver al otro arreglado. Como realista, más que nada. Sí, real, directo. Claro. Con otro temita. También. Nos dejaron en los comentarios. Ustedes saben lo que es malo. Una meta de likes, dicen por ahí bien. Esto es para ustedes. Es para ustedes. Sí, tener los mismos vistos que los mismos likes. No, porque no se hablamos. Cero visto, cero likes y ya está bien. Bueno, ahí vamos con eso. Bueno, chicos, nuestros invitados. Nacho, Katy. ¿Cuál, volviendo a este tema de los campamentos en sí? Dejando un poco de lado el amor. ¿Cuál ha sido su peor, peor campamento? Ya sea porque lo pasaron, fue aburrido. Ya sea porque tuvieron un conflicto, perdieron un amor un poco relacionado. Aquí, si les quedo gustando el tema de la voz. Pero cuéntenos, queremos saber su peor campamento y el por qué. ¿Por qué no el mejor? Bravo. Está muy recurrido, yo creo. Todos los campamentos tienen algo bueno, pero buscar un campamento mal. Es difícil elegir el peor campamento. Como que todos tienen, como dice el belga, todos tienen algo bueno. Es que, estaba pensando, es difícil, porque en todos los campamentos al final se pasa bien. Puede haber algún momento en que sea como, ah, me quiero ir de esta cuestión. Pero después se pasa bien, con la compañía, los buenos amigos. Siempre es divertido en un campamento. Es verdad. Es verdad. Yo creo que, ah no, dale Nacho, dale. Yo voy a partir, ya que la Katy la veo un poco dura. Para darle un poquito de tiempo para pensar. Mira, yo estoy entre... Yo creo que es más por situaciones. Me guío por ciertas situaciones que decir, oh, este campamento estuvo malo. Que, por ejemplo, yo creo que un campamento malo y nefasto, que puedo decir que fue malo por el hecho, no de que lo pasé mal, sino, o las actividades estuvieron malas, sino por las condiciones en las que estábamos, fue el campamento de Chiloé. No por el hecho de que haya sido malo a las actividades, sino porque llovió tanto que no podíamos salir mucho de las carpas. Y llovía en todo momento, no podíamos estar mucho afuera, y estábamos siempre mojados. Estaba de acostar mojado, estaba mojado, duraba 30 minutos seco, y después mojado de nuevo. Y por eso digo que puede haber sido el peor campamento, solo por eso, porque igual tengo muy buenos recuerdos de ese campamento. Igual se pasaba bien, dentro de todo. Dentro de todo se pasó muy bien. Buenas experiencias, buenas caídas, buenas, como se dice, vivencias con los amigos. Así que yo creo que por ahí va eso. Oye, sí, al respecto igual yo podría confirmarlo, el estar encerrado en la carpa durante tanto tiempo, hizo como que afiatáramos un poco más como patrulla, no sé. Algo bueno siempre tienen los campamentos, es verdad. Sin embargo, Chiloé fue tu peor campamento, según tú. Y Katy, cuéntanos cuál vendría siendo el tuyo. Mi primer, mi barata. El menos mejor, digamos. Difícil, pero yo creo que el que más me jodió la onda, y el único campamento que no pude terminar, o irme, devolverme con el grupo a Temuco, fue cuando me quemé mi pie. En el campamento de Coñaripe. Había recién pasado en la compañía, igual creo, tenía como unos 11 años, 12. Y era mi primer campamento con compañía, sí. Y era el día que se preparaba el fogón de la compañía. Y iba caminando buscando palos. Y la ruta en ese entonces, creo que había dejado, más le apagaba una fogata, o todavía no se apagaba en realidad. Y la cosa es que yo pisé así. Y me quemé el pie. Y me dolió mucho. Y tuvieron que llevarme a la posta, tuve que volverme a Temuco con todas mis cositas. Y me fui al campamento, po. Y pasaron dos días, y después creo que era el fogón de grupo. Pero ahí estaba, en el fogón de grupo, con mi pata quemada. No me lo perdí. Aún así, bien, bien. Calla. Y creo que fue el más fome y malo por el hecho de que me quemé la patita y tuve que devolverme. Sí, siempre perderse en un campamento termina siendo algo fome, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, que sirve también de experiencia a nuestros radioescuchas. Que tengan cuidado, en realidad, en lugar de fogones, en lugar de fogata. Primero, hay que apagarlos bien. Y segundo, cuidado al transitar por ahí. Uno nunca sabe. De repente, puede haber sido un error humano también. Los accidentes existen y hay que tratar de evitarlos. Oye, y ahora... Todo por el contrario. Todo, todo por el contrario. Piensen en un campamento donde ustedes eliminan todo lo malo. Eliminan estas lluvias de Chiloé. Eliminan estos accidentes que te hacen irte el día antes. Estos campamentos serían pura diversión. Claro. ¿Cómo vendría siendo su campamento ideal? Soñado. ¿Campamento ideal? Claro. ¿Dónde, cómo, qué actividades harían, qué mística le implementarían? Su campamento de ensueño. Mística. El cielo es el límite. Claro. Un campamento del cielo. No, está bien, es demasiado. Sí, es un poco difícil clavar la destaca ahí, así que... Tecleo atrás de la luz. Por ejemplo, hoy... Para mí igual sería, no sé si fumes, pero un campamento sin lluvia en todos los 10 días, no sé si será muy vaga también. Porque, por ejemplo, si nos vamos a los extremos, si nos vamos muy al sur, nos va a llover todos los días. Si nos vamos muy al norte, vamos a estar muertos de calor. Entonces, ahí estoy en la disyuntiva. No sé si preferiría sol y lluvia, o solo, solo, solo lluvia, no sé. Entonces, un poco complejo tomar una decisión cómo sería tu campamento ideal. Entonces, algo de clima mixto, dices tú. Sí, yo creo que voy por ahí, con clima mixto. Y la mística... Qué difícil, Benja. ¿Algún lugar en específico? ¿Algún país, quizás? O sea, digamos, aquí estamos soñando solamente, no decimos que podamos cumplirlo. Vamos a Noruega, ya. ¿Noruega? ¿En Pobeto en Noruega? Venga, venga, a Dinamarca. Sí, para ver las... ¿Cómo que te diga Marca? Para ver a Uriela Perales. Uy, qué lindo sería, en realidad. ¿Cierto? Sí. Todo el grupo hoy. Qué hermoso. Nueva Zelanda, por allá también es bien bonita. No, y no va a hacer la radio en vivo. Hoy nos van a llevar para allá, el rayo mío se pone con los pasajes. Tristemente, como dijimos, gastamos todo en traer al Nacho. La calle mantiene buena voluntad y vino. Pero síguenos contando, Nacho, ¿cómo sería tu campamento ideal? Uy, mi campamento ideal. No sé, igual estoy... Pensándolo si es que con lluvia o no. Si es que uno habla de la lluvia y todo, igual tiene sus momentos divertidos, salir a mojarse. Igual le da un toque diferente a los campamentos. A mí me gustan los campamentos aquí alrededor. Yo creo que va más por la fecha. Y siento que hemos vivido en buenos campamentos. ¿Van alrededor de la escuelara ucanía, por fin? Tenemos, sí. Yo creo que un poquito más de aquí donde estamos, actualmente un poquito más al sur. Y es un buen lugar. Porque se da un buen clima y me gusta esto de que hace calor, pero después la tardecita igual está más fresco. Porque no me gusta el calor así como exuberante. Que sí, todo el día el calor así como... Como de picarquín. Sí, como de picarquín. Mal, mal ahí. No, no me gusta. Horrible. No hay donde esconderse. Pero ahí me gusta. Siento que hay bonitos lugares para aquí en Tierra Nacional donde se pueden hacer buenos campamentos y bien bonitos. De hecho el campamento que tuvimos este verano era muy bonito. Pero tuvimos la mala suerte que nos llovió harto. Pero nos tenías que un sol, era muy bonito el lugar. Es verdad. Sí, es verdad. Pero eso, y mística, no sé. La mística de vikingos. ¿Qué dijo la Katy? Así con carcos vikingos. Sí, sería bueno. Estaba pensando igual en que sería choro o novedoso como un campamento itinerante. Sí. ¿Itinerante? Sí. Sería interesante. Sí o no. Sí, algo fuera de lo común. Bueno, Katy, ¿podrías explicar lo que es un campamento itinerante para la audiencia que quizás no conozca? Son campamentos que... Creo, hay una mentira. Donde uno va al campamento del lugar post. Pero no están en distintos lugares. Ah, ya. Sí, yo tengo amigos que lo han hecho y conozco algunos grupos que lo hacen, pero la unidad es mayor, es más que es clan. Por ejemplo, el campamento es un ejemplo, en Freire. No, ya, no, ya, más. No, ya, más. No, ya, más. Villarica. No, ya, ya. Ya. Pero ellos lo que hacen es que salen de aquí, tengo que ellos caminan hacia allá. Y van, generan como ciertos lugares donde van a ir parando y van a ir pasando la noche. Van a ir aquí. Ajá. A eso se le va, como tengo entendido yo que es el campamento itinerante. Sí, pues yo igual lo entiendo como yo. Pero sí, sería muy, bueno, súper entretenido, siento que sería bien divertido, entretenido. Sí. Claro. Quizá una experiencia un poco más aterrizada, quizás podría ser rotar los lugares de campamento entre la unidad. No, no. O sea, un cambiazo. Desarmen y armen de nuevo, claro, ahí también tienen la experiencia. ¿El mismo campamento? Claro, no me enseñé un poco itinerante. Todos los días desarmar la carpa, no. Sí. Está aburrido. Los lobatos son un poco flojos para levantar las carpas, así que no. Lo siento chiquillo, si me estoy escuchando, pero es verdad. Se demoran un poquito y levantan las carpas. Y no nos gusta. Vale, sí, levanten las carpas, ya nos quedamos aquí y todo el resto de él. Sí, nos dejamos aquí. Ustedes quieren cambios, nosotros nos quedamos. No se mueven el resto del campamento. Todos se fueron y quedan ellos. Y agregarle al campamento ideal que sea grande el día. No, sí. ¿Es grande con muchos bolitos? Sí. O que tengamos que donar todos los bolitos. Los bolitos siempre. Bueno, ahí quizás se regula un poco, entre el calor, pero que hay un poco más de sombra. Sí. Y con un río muy grande. Sí. Para sacarse el barrito después de la Ginkana. Claro. Que son buenas las Ginkana. Quizás en otro episodio quizás podemos hablar de la Ginkana, no sé. De todas las actividades que se realizan dentro de lo que es un grupo scout. Y nos pueden dejar también unos comentarios. Y también pueden comentar también su campamento ideal. O el campamento que peor lo han pasado. Tal vez choca con las ideas de aquí nuestros dos dirigentes. Y ahora. Que quizás, quién sabe, en algún momento podemos lograrlo. No sé si llegará hasta Noruega, Dinamarca, pero vamos a hacer algo quizás con los arbolitos. Bueno, sin supuesto que vamos, yo creo que sí. En unos 50 años llegamos. Todos los próximos 50 será. Oye, ya estamos llegando casi al final de nuestro programa. Y aprovecho en este momento a agradecerles a nuestros dos invitados, Nacho y Katy. Qué bueno que pudieron participar. Muchas gracias por su buena onda. Como siempre, en realidad. Y nada, esperamos que les haya gustado también la experiencia. Sí, estuvo muy entretenido. Muchas gracias por la invitación. La verdad que en principio era como, hoy, ¿qué voy a hablar? ¿qué voy a decir? Mira, pero nada, todo muy entretenido, muy agradable y feliz de haber participado de este primer episodio de la radio. Y mandarle un saludo a todos, en realidad, que nos estén escuchando. Que es un mes especial, donde el grupo igual está de aniversario, de cumpleaños. Así que, con harto ánimo, a todos los niños también, a todos nuestros beneficiarios que participen de las actividades. Y eso, más que nada, y que siempre la luz del bosque siga brillando. Nos vemos. Oh, qué lindo. Bueno, como dice la Katy, agradecerle a usted, Benja Renato, por la invitación de estar aquí. Igual, en un principio estaba nervioso de hablar de manera como abierta para todo. Pero después se hace bien entretenido. Me gustó mucho. Lo pasé bien, que es lo mejor, me sentí inconsciente. Y nada, como dice la Katy, este es un mes bien especial. 49 años no se cumplen todos los días. Es bastante tiempo, así que saludo a todos nuestros beneficiarios, a quienes nos escuchan, a los miembros. Y eso, más que nada, enviarle un saludo también a las golondrinas, a las que estuvieron de aniversario, creo, esta semana. Me lo va, me lo va. Así que enviarles un saludo también. Y eso, muchas gracias a ustedes por la invitación y que los que estén escuchando esto, sigan escuchando, porque sé que por ahí se vienen muchos más cosas. Y estén atentos a eso. Así es, pues, Nacho. Se vienen más capítulos, episodios, más invitados. Y ha sido un placer, nuclear, compartir este episodio con ustedes. Gracias por participar con nosotros aquí. Igual, darse su tiempo para venir a hablar con nosotros. Y bueno, antes de irnos, aquí les tenemos una cancioncita. Oye, antes de eso, sé que han estado bien, o sea, están bien con el aporte que les dan, le han dado harto dinero, así que yo quiero igual hacer un aporte, así que tengo aquí, yo creo, les voy a dar un aporte de 10 pesos para que puedan tomar sus fotos. Así que me los piden cuando nos veamos, no más, no. Qué alegría, qué alegría, ya. Qué alegría, aquí les río tanto aplaudiendo. Somos realmente felices. Sí, un aplauso. Nuestro monto. Muchos aplausos. A 10 pesos, gracias al aporte de Nacho. Ahora tenemos 10 pesos. Nuestro gran mecenas. Te los vamos a cobrar, te lo recuerdo. Aquí el estudio está celebrando, aquí ya, están todos felices. Aquí están pensando en qué vamos a hacer con esos grandes 10 pesos. Quizás nos vamos a pegar un viaje a Dinamarca, dicen por ahí. La Jose va a poder hacer nuevos diseños y va a mejorar el equipo de edición. Ay, ay, ay. Bueno, muchas gracias Nacho. Y como les decía antes de este escenaje, vamos a ir con la última cancioncita del día. Esto es Siempre es Viernes, para que disfruten este perfecto viernes, de Alex and One Third. Así que, vamos, disfruten su viernes. ¡Uh! Viernes, siempre es Viernes en mi corazón, quiero regalarme un montón. Todo el tiempo me siento a morir, y el viernes no he de morir cada vez que me despierto. ¡Oh! 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 ¡Vos mensajes en el velador! ¡Oh! 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 La Iglesia me manda al infierno Ya el Congreso piensa que estoy enfermo Viernes, siempre es viernes en mi corazón Siempre quiero la total destrucción De este mundo que he conocido De este mundo que he conocido Viernes, siempre es viernes en mi corazón Quiero regalarme un montón Todo el tiempo me siento a morir Y el tiempo es morir Pasan años, pasa el tiempo Oh, 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 oh Martillando el mismo clavo Viernes, vienes, cansado y el trabajo se es eterno De a poco creo que estoy encendiendo No quiero estar en llamas porque sí Si quiero prenderle fuego a algo Dice a la Iglesia y el Congreso Oh, 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 oh Oh, 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 oh Viernes, siempre es viernes en mi corazón Siempre quiero la total destrucción Desde el mundo que he conocido En un trabajo que no necesito Viene, es consciente, viene de mí Y quiero regalarme un montón Todo el tiempo me siento morir Y yo quiero buscarlo ¡Vamos los viernes! La verdad es que a mí me encanta el viernes Porque después viene el fin de semana Y sobre todo el sábado Sábado de Scout Realmente, amo los sábados de Scout Y los fines de semana Porque podemos descansar de todo el trabajo de la semana Realmente Exacto, yo igual esperando toda la semana A que al fin sea este viernes de radio Y también el sábado de Scout mañana Es lo que me hace llegar a fin de semana Y Renato, entonces esto ha sido todo por hoy Esto fue nuestro programa Siempre lo pueden revisar de nuevo en YouTube Va a estar la lista Abajo en la descripción Aquí, por allí, por allá No sé dónde No sé dónde estoy apuntando Tampoco me pueden ver Así que ustedes tampoco saben Y les recordamos que Seguimos en nuestro mes aniversario En... Vayan viendo en nuestro Instagram de grupo Hay diferentes juegos Van a salir diferentes talleres también Donde ustedes pueden participar Sin ningún problema Abierto a toda la familia Lemonantu Solo participen y etiqueten al grupo en sus historias Y claro, oveja Tampoco se te puede olvidar Que también pueden darnos Su opinión con las canciones En nuestra lista de Spotify Recuerden que pueden ir Dejando las canciones que ustedes quieran escuchar Y que siempre Los vamos a estar pendientes de eso Para poder Traerlos en siguientes Provenciantes ediciones de este programa Exactamente, Renato También recuerdo Abajo en la descripción del programa Está nuestro WhatsApp Ustedes pueden pedir saludos Pueden mandarnos audios por ahí Y también pueden pedir las canciones Que quieren que toquemos Estas tienen preferencias Si están en nuestra lista de Spotify Pero... Bueno, Renato Y gente Todos nuestros radioescuchas Eso es todo por hoy Cuídense Buena casa Buen vuelo Y buen remar Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!